Música Si bien no contamos con mucho tiempo, pero empezamos el armado para poder ya este 15 de diciembre arrancar, así que estamos en esta etapa de inscripción. No va a ser una colonia como la que estamos acostumbrados, por así decirlo el polideportivo tenía entre 800 y 1000 chicos inscriptos. El protocolo actual hace que tengamos que trabajar con burbujas de hasta 10 chicos, son 5 grupos por edades, los cuales hacer 2 grupos por edades, 2 burbujas por edades, así que llegamos a 100. Igual estábamos muy lejos, así que bueno, decidimos también sacar la parte recreativa de la pileta y agregar una colonia paralela en turno de tarde para poder acercarnos un poquito a ese número, así que van a ser 200 chicos que van a estar disfrutando. Y sí hemos agregado una lista de espera para a todos aquellos que dejen de concurrir, bueno, poder llamarlos. Y tanto como son las colonias de verano, también van a estar funcionando con los protocolos, por supuesto, lo que son las clases de natación, como también las de acuazumba. Así que bueno, ultimando detalles, como pueden ver, está el personal del polideportivo número 1, acondicionando lo que son la pileta, vestuario y demás, para el 15 ya arrancar con todo. Tenemos siempre lo que es la colonia del poli 1, que es la colonia madre, la colonia del polideportivo número 3, y estamos hablando con el cluate para poder llevar a lo que es el área de discapacidad a esa pileta. Estamos ultimando detalle en el distrito de la Villa 25 y en cuadro nacional. Así que bueno, en estos días vamos a tener noticias si esos predios nos lo ceden y hacemos un convenio para poder llevar las colonias a esos distritos. Al ser esta modalidad de burbuja, el profesor se hace cargo desde el principio hasta el final. Eso no quiere decir que no hayan talleres recreativos, deportivos, culturales como había antes, nada más que van a estar a cargo de un solo profesor. Dentro de ese protocolo, si me permitís agregar, bueno, está el acto físico para cada chico, lo que es la declaración jurada quincenal y una planilla de asistencia diaria, como el kit sanitizante, los vestuarios, bueno, no van a estar habilitados, solamente los baños, van a haber sectores delimitados y esto es muy importante, que van a haber horarios de ingreso y egreso diferenciados por cada burbuja. Los padres no van a poder ingresar al predio. Abrimos hoy la inscripción, a las 9 ya estaban los profes inscribiendo y bueno, hasta completar los cupos y como les decía anteriormente, vamos a hacer una lista de espera por si pueden ingresar después o todo funciona bien poder agregar y habilitar algún grupo más. ¡Gracias!